Música ¡Se vive, se siempre! ¡Pero Presidente! ¡Se vive, se siempre! ¡Pero Presidente! ¡Se vive, se siempre! ¡Pero Presidente! Música Gracias, Sincelejo Llena de alegría Llena de algo que es como una especie de onda De vibración histórica Al pueblo de Colombia Que cada vez en mayor número Cada vez con mayor pasión Cada vez con más fuerza Llena las plazas Para exigir a través de su voto popular De la Colombia humana Música 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 Gracias por ver el video.